Damas y caballeros, tenemos el tracker de los Thunderstruck. ¿Qué cartas van a mejorar? Averigüémoslo, acompáñenme. Mis amigos, las monedas más baratas del mercado están en un solo clic de tu alcance. Busca el link en la descripción y accede a ellas de manera instantánea. Además, usando el código de descuento CGW, obtendrás ahora un 6% de descuento. Ya lo sabes, use and buy, la mejor página para comprar monedas. Estamos aquí en la página de morefood.com y tenemos aquí el tracker más resumido y más fácil de comprender. Espero que te guste esta presentación nueva. De todas maneras, te dejo debajo de este video el link para que tú puedas checarla. Rápidamente comenzamos con Johan Cruyff, que tendrá su mejora de playstyle. Como bien marca aquí abajito, chicos, está en foquito verde. Y bueno, como saben, tiene que ganar 3 partidos de 4 para que tenga esa mejora de más 1. Es decir, que pasa 95. De momento, Cruyff está así. Tiene todavía 3 partidos disponibles. Ya tiene su primera mejora porque consiguió la victoria en este partido. Siguiente carta, lamentablemente el Barcelona no puede y bueno, se queda con este punto naranjita y empató contra el Rayo Vallecano. No tiene ni playstyle, no tiene tampoco ni subida, ¿vale? Tiene 3 partidos restantes. Si gana uno de estos 3, tendrá su playstyle. Si gana los 3, tendrá su mejora de if, ¿vale? Más 1 sería 95. En el caso de Müller, el Bayern logró su victoria. Por lo tanto, tendrá su playstyle adicional. Muy bien. En el caso de Puskas, igualmente el Madrid consiguió su victoria. Por lo tanto, tendrá su playstyle. En el caso de Terry Henry, de igual manera, el Arsenal consigue su victoria. Por lo tanto, Terry Henry tendrá su playstyle. Vámonos con Cafú rápidamente. La Roma consigue su victoria y tendrá su playstyle. Casillas también tendrá su playstyle. Y Nesta también tendrá su playstyle. Muy bien. En el caso de Kaká, es exactamente lo mismo. Consiguió el Milan su victoria. Entonces, tendrá su playstyle. Aquí arriba sale el equipo, chicos, ¿vale? Aquí está el nombre del jugador, el equipo y, bueno, los rivales. En el caso de Liverpool, pues no tendrá de momento nada. Porque empataron con el City, F por Daglish. Pero, bueno, todavía quedan 3 partidos. Tiene que ganar 3 de 3 para que tenga su mejora de if. Y, bueno, con una victoria tendrá su playstyle el señor Kenny Daglish, ¿no? En el caso del señor Luis Figo, es exactamente el mismo caso que Ronaldinho. Hay que esperar a los siguientes encuentros. A ver si consigue una victoria para el playstyle. Y en el caso de conseguir 3 de 3, pues tendrá su subida hasta 91, ¿vale? Aquí están sus rivales. Muy importante. Siguiente. Cantona, el Manchester United consigue la victoria ante Leverton. Qué golazo de Garnacho, por cierto. Y, bueno, tendrá su playstyle esta semana, ¿vale? Siguiente, por favor. Tenemos aquí a Van Der Sar, que el Ajax consigue su victoria y tendrá su playstyle. Pasamos con Scholes. Nuevamente, el Manchester United consigue su victoria y aquí tendrá su playstyle. Plus, aquí se le olvidó ponerle en verde. Pero, bueno, no te preocupes. Vamos a pensar que es verde, ¿no? No pasa nada. Se le olvidó al chico. Pero, bueno. En el caso del Marsella, pues, lamentablemente no consigue su victoria. Se queda en foquito naranja. De momento, nada para el señor Pires. Xavi Alonso tendrá su mejora de playstyle perfectamente. En el caso del señor Balak, bueno, el Everkusen jugó el día de ayer. Este hombre salió en SBC el día de hoy. Ya venía con su mejora, entre comillas. O sea, no tiene su mejora. Está pendiente. Lo que quiero decir es que ya venía con esa mejora incluida porque, pues, la va a tener más adelante. Su playstyle, obviamente. Si gana dos de tres partidos que le quieran, tendrá su mejora de IF hasta 89. Y, por último, tenemos a Sol Campbell que el Arsenal consiguió su victoria. Por lo tanto, Sol Campbell tendrá su playstyle adicional. Hay que recordar que el playstyle es regular, ¿vale? No es playstyle plus. Es playstyle regular. Seguimos con las cartas regulares. Es Thunderstruck. Comenzamos con Eymar. Pero antes, muy importante. Recuerden que para que sumen estas tres mejoras, en el caso de la primera, es una mejora de IF. Más uno en global. Más dos playstyle. Sería la segunda mejora. Y, por último, otra mejora de más uno de media. Sería la tercera mejora. Recuerden, la primera mejora se consigue al obtener una victoria de cuatro. La segunda mejora, o los playstyle, se consiguen al tener dos victorias de cuatro partidos. Y, por último, la última mejora de más uno se consiguen al obtener tres mejoras de cuatro partidos. De momento, Neymar y su equipo tienen una victoria de cuatro. Por lo tanto, van muy bien, ¿ok? Entonces, Neymar será 91 porque ganó su partido. Muy importante. Perfecto. En el caso de Vinicio Junior, también tendrá más uno de media. Será ahora 91, ¿vale? Quedan las demás mejoras pendientes. En el caso de Bernardo Silva, pues se queda con su media 90 de momento porque empataron. Recuérdenlo, ¿vale? Y, por último, en el caso de Diany, también obtendrá su mejora ya que su equipo, el Olympique de Lyon, consiguió su victoria y, bueno, será de 90 a 91 esa mejora. Diany, por supuesto, es buenísima. En el caso del Paris Saint-Germain, bueno, la señorita Katoto también obtendrá su mejora 91 porque el Paris Saint-Germain logró su victoria y tendrá su más uno. Quedan pendientes las otras mejoras, ¿vale? En el caso del señor Frankie de Jong, bueno, lamentablemente el Barça empató, como te lo he comentado. Tiene todavía tres partidos disponibles, los cuales tiene que ganar sí o sí para que de Jong tenga todas sus mejoras, ¿ok? En el caso de Lyrul, bueno, el Arsenal también consiguió su victoria. Pasará de 88 a 89 esta señorita. Y ya por último tenemos aquí a Jem, que igualmente consiguió su victoria con el City Femenil. Pasará a ser media 89. En el caso de Rafael Varane también obtendrá su primera mejora ya que, como te comenté, el Manchester United le ganó al Everton con golazo de Garnaccio. Será ahora media 88, ¿vale? Muy importante. Luego tenemos a Lukaku, que también la Roma consiguió su victoria. Será media 88. Memphis Depay también ganó su partido del Atlético de Madrid, por lo tanto será media 88. Y por último Gabriel Jesús también será media 87. En el caso de Loftusik también tendrá su mejora 87 ya que el Milan consiguió su victoria. El señor Bremer lamentablemente pues no lograron ganar este partido tan importante. Y bueno, de momento se retrasa esa primer mejora de más uno. Se queda con media 86. Y en el caso del señor Frimpong, bueno, el Everkusen va volando. Obtuvieron su victoria, por lo tanto Frimpong será ahora de 86-87. Y ya por último Fekir, muchachos, también obtendrá su mejora. Ya que el Betis logró estos tres puntitos. Y bueno, será de 86 a 87. Bien por el Betis. El Bayern Múnich consiguió su victoria. Davis pasará a ser de 85-86. Vamos perfectamente. El señor Klosterman, bueno, lamentablemente este partido lo pierde el equipo. No se puede hacer nada. F por el Elpsic y bueno, chicos, se pierde esa primera oportunidad. Todavía le quedan tres partidos. Tiene que ganar 3 de 3 para obtener todas sus mejoras. Y bueno, vamos a ver qué pasa en las próximas fechas. Cuadrado también, bueno, lamentablemente no pudo obtener su victoria la Juventus. Se queda con 85 de media. Igual, como te comento, tiene tres partidos disponibles. Tiene que ganar 3 de 3 para que obviamente las mejoras se vayan efectuando poco a poco. En el caso de Jollington, el Newcastle vuelve a ganar. Y ahora también lo hace ante el Chelsea. De 85 pasará a ser 86. Vámonos rápidamente con el Borussia Dortmund que consigue su victoria ante el Mönchengladbach. Y aquí, bueno, Emrechan pasará a ser ahora 86 de media. En el caso de Ansu Fati, también el Brighton consigue su victoria. Ahora será medio 86. Luego tenemos a Joe Gómez que empataron su partido contra el City. Se queda con misma media de 85. Todavía tiene varios partidos. Y ya tenemos al final aquí al señor Thiagankov. Perdón si lo pronuncié mal. Y bueno, en este caso, este crack, bueno, no ha jugado porque de hecho el Girona juega mañana. Mañana, lunes. O sea, no sé si estáis viendo el video ahorita lunes o domingo. Pero bueno, juega el día lunes 27 de noviembre. Así que habrá que esperar a ver qué sucede contra el Athletic de Bilbao. El Athletic de Bilbao. Muy bien, perfecto. Y ya por último, tenemos aquí la carta de Tierney. Y recuerda que la regla de los IF nos indica que medios 84 suben a 86. Entonces, en este caso, como es una mejora de IF, de 84 subirá a 86. El de la Real Sociedad va muy bien. Ojalá que siga así. Y ya por último también, tenemos a Untiti que su partido lo lograron ganar. Muy bien por el Lille, que le ganaron al Olympia de Lyon. Y bueno, de 84 igualmente pasará a ser 86 el señor Untiti. Y amigos, ya casi llegamos al final de este video. Solamente les quiero compartir algo muy interesante. Y es que durante este Black Friday me pasó algo muy curioso. Y te lo platico, no para presumirte, sino para reflexionar y ver cómo está la onda. También es interesante que no se cree tanto hate. Porque realmente hay gente que dice, bueno, está chido, está bien de su equipo y tal. Pero hay gente que lo toma muy mal. De verdad, he visto mucho, mucho, no sé si llamarlo odio. No quiero decir envidia. O sea, digo, realmente hay gente que no le mete ni un peso al juego y le va muy bien. Hay gente que le mete dinero y le va también bien. Entonces yo creo que simplemente es suerte. Lo que sí es verdad, chicos, es que este fin de semana, la verdad, le quise meter unos FC Points al juego. Empecé a abrir sobres y me fue bien. Digo, tú ya lo viste. En la mañana me salió Ronaldinho. Le subí su review. Digo, es como decir, bueno, no me salía nada. Le metí dinero y de repente le meto dinero y me empiezan a hacer cosas. O sea, no entendí muy bien cómo está la onda. No quiero especular, pero es algo muy curioso. Le metes dinero y te salen cosas. Hay gente que me dijo en stream que también le metieron dinero y no les tocó nada. Entonces, no sé, está muy raro. Digo, está muy raro. Pero bueno, aprovecho para comentarte. Digo, tuvimos la suerte. Te lo comparto como amigo. Digo, no lo tomes mal. Digo, no quiero que pienses que te lo estoy diciendo como presumido así. Simplemente te lo comparto porque es como que felicidad mía. Y bueno, vamos allá. Me salió Ronaldinho. Tuve la suerte. Me salió Hansen también, chicos. Me salió Hansen. Digo, fue una cosa increíble. Me salió Hansen en la mejora de 87 o más de la bolsa de basura. Damas y caballeros. También me salió Maldini. Entonces, este Black Friday a mí me dejó a Ronaldinho. Me dejó a Hansen y me dejó a Maldini. Una cosa maravillosa. Una cosa terriblemente maravillosa. Y bueno, aquí la verdad es que tengo a Sala. Y bueno, voy a probar a Hansen. Evidentemente, vamos a meterla con más química. Vamos a arreglarle la plantilla. Digo, la defensa es lo más lojito. En directo me dijeron también. Oye, Conan, cambia la defensa. Dices, tienes una delantera de miedo. Vete mejorando ahí la defensa. Bota ahí a Cafú y tal. Porque la verdad, todavía tengo monedas. Tengo ahí unas cuantas monedas. Y creo que sí, sería bastante buena compra. Algo mejor en la defensa. Y bueno, también chicos, para despedir este video. Vamos a abrir unos sobres. A ver cómo nos va. Esperando que toque algo lindo. Y pues nada, ojalá toque algo padre. Un mini pack opening para este video. Y recuerden también, chicos, que las cartas... Las cartas de Thunderstruck se tienen... Bueno. Perdónenme, me distraje. Dios mío, esta cuenta está tocadita. Madre mía, voy a recibir mucho odio el día de hoy. Madre santa. Pero bueno. Bueno, recuerden que las cartas Thunderstruck aparentemente mejoran este próximo viernes. ¿Vale? Es lo que tengo entendido. Si tú tienes otra información, compártela aquí abajo en los comentarios. A lo mejor yo vi mal la información. Busqué realmente en dónde iban a mejorar estas cartas. Sin embargo, no encontré información. Y por ahí me dijeron que mejoran este viernes que viene. Yo espero que mejoren antes, obviamente. Digo, sería lo ideal. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Otra carta de estas. Pero bueno, ¿qué está pasando? ¿Este quién es? ¿Ansu Fati? No te lo puedo creer. ¿Ansu? Dios mío, es que la cuenta está tocada, bros. Les digo que no sé qué está pasando. Sinceramente, no sé qué está pasando. Discúlpeme. No sé cuánto valga este hombre. No voy a preguntar, ¿verdad? Tiene Trickster Plus. Cosa que me parece maravillosa. Bueno. Ok, no voy a decir nada. Vamos a hacer de cuenta que esto nunca pasó. ¿Vale? Ok. Entonces, hay que estar pendientes de las mejoras de los Thunderstruck. También otra cosa importante, muchachos, es que Selma Bacha todavía no mejora. Selma Bacha aún no mejora. Estamos esperando la mejora de Selma Bacha, 89. Así que habrá que esperar. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos MS del Bayer. Este es Kimmich, ¿no? Me parece que es Kimmich. Bueno, hasta el momento vamos bien, ¿no? Han habido cartas interesantes, pero hay un caminante. Estamos bastante bien en términos de media. Y puta, repetidos los dos. Madre mía. Bueno, yo creo que hasta aquí voy a dejar el video. Porque, pues, obviamente... Bueno, nadie vio nada, chicos. Nadie vio nada. No pasó nada. Nadie vio nada. Seguimos, ¿no? Es que, bueno, la verdad, son medias, chicos. Ustedes saben que las medias ahorita son muy importantes. A ver, siguiente carta, siguiente sobre. Tenemos aquí a Francia, MSD, en Golocanté. Ah, no. Esta es, este, Henry. Esta chica se llama Henry. Es medio 85, literal. Medio 85. Ya lo tengo bien grabado. Mira, ahí está Henry y Sheridan. Sheridan. Bueno, muy bien. Y ahora sí, señores. A ver si por acá tenemos suerte. Chicos, si llegara a tocar por aquí un icono, que lo dudo mucho. Pues regalamos ahí unos cifapoints, ¿vale? Ay, hermano. Oye, bro. Estaban regalando cositas, ¿eh? Dios mío. Oye, la cuenta está muy chetada el día de hoy. Este hombre va a mejorar. ¿Ves que te dije hace rato? Jolinton va a mejorar en la semana. Va a mejorar Jolinton 86. ¿Lo tengo repetido? No, no creo. Ah, sí, lo tengo repetido. Madre mía. Bueno, ni hablarlo. Lo descartamos. FF. No pasa nada. Y ahora sí, muchachos. El último sobre. Me parece que esto es una mejora de 84, si no me equivoco. Sí. Dos por 84. Y con este sobre me despido, chicos. Como siempre, un placer. Muchísimas gracias. Pórtense bien. Los veo el día de mañana en directo. A ver qué mete EA Sports. Mucha suerte en lo que viene de la semana. Felices fiestas. Y nos vemos en la próxima, muchachos. Cuídense mucho. Gracias por apoyar. Adiós. Vámonos. Y nos vemos en la próxima.